Aquí estamos, en una audición especial de Sport & Gold, porque estamos desde Jorge Rojas, desde un autobús en México. ¿Qué tal estás, Jorge? Bien, aquí agarrando camino, rumbo a la ciudad de Puebla. Bueno, ya nos hablarás de ello. Carlos Vélez, desde Palamá, se oye un ruido ahí, y es que está cayendo un aguacero de espanto, ¿no? Sí, directamente desde un torrencial aguacero, así en Tucán 8. Y Octavio Rodríguez están tranquilos, ¿tú estás bien, no? No tienes problema. Nosotros tranquilos, el jueves nos llega a nosotros, la gota fría. Bueno, y yo aquí desde Guadalajara, con frío, pero nada que ver con el lío que tenéis vosotros. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar, no hemos hablado de la Raider, podemos hablar del Valderrama Master, podemos hablar de lo que está oyendo en la televisión, que no oye, por cierto, pero que oímos todos. Jorge, hablar de lo que queráis, pero impostar la voz para que no se oiga al fondo, ¿vale? Arrancaros por bulerías, o por lo que queráis. Bueno, Carlos, arranca. Bueno, la Raider que acaba de pasar, el tema del descalabro del equipo norteamericano, lo mal que la pasaron, todavía seguimos escuchando a Phil diciendo que no va a jugar más en este tipo de campo, no sé por qué, entonces no sé que los campos de gol eran fáciles, pero bueno, ahí estamos. Bueno, y el gran triunfo que tuvo el equipo europeo, la gran dupleta Molinari de Fliwood, que fueron las estrellas de esta Raider, y no sé qué más podemos hablar de ellos, o sea, hay tantos temas ahí, y solamente con la Raider tenemos para todo el programa. No, la verdad es que Carlos tiene mucha razón en lo que fue la pareja, la pareja del italiano y el inglés, y Tommy Fliwood, y fue una sorpresa, yo creo que mancial, el tema de cómo pijó un loco, y lo mal que siguen de avenido, los jugadores americanos no tienen vestuario, es muy complicado que se lleven bien entre ellos, de hecho, algunos periodistas americanos y europeos que tuvieron acceso al vestuario, o a los comentarios en el vestuario, hicieron ciertos roces con Bruce Poeta y con Tiger, y con Dustin Johnson, por lo dicho ya venían con ciertos roces en el avión, o sea, no, muy mal, muy mal, el equipo americano, y me parece ridícula, como dice Carlos, las declaraciones de los sindicatos, no, no creo que se pueda meter en ese tipo de comentarios, pero como dice Carlos, es un campo más, pero no sé por qué hace ese tipo de comentarios. También algo que quería tocar es el asunto de Reed, quejándose de Speed, que por qué no le habían puesto a jugar con él, estaba jugando con Tiger Woods, discúlpame, o sea, que el compañero tampoco era el mal compañero de juego. No, yo no creo que fuera mal compañero, lo que pasa que, Carlos, yo creo que había un mal ambiente en el vestuario, y entre ellos que se llevan fatales, que son individualistas hasta para eso. No, no hay equipo, no hay equipo. No. Es que el equipo en gran parte lo ordena el capitán, y Jim Furyk ha sido un gran jugador, pero no ha sido un tipo muy carismático, es un tipo muy seco, muy distante de las galerías. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis muy especial sobre Tommy Fleetwood. De repente perdemos de vista a mis jugadores porque no los vemos como son en la cancha. Al menos este año en el World Golf Championship en México, Tommy Fleetwood fue una sensación con los niños asistentes de México. Traía una galería de puros niños porque todos los días salía con una bolsa cargada de pelotas, y para regalar a los niños, y siempre con una sonrisa muy empática. Siempre saludaba, siempre tenía un buen gesto con la galería. Yo creo que ese es un detalle que... Hay un anécdota. ¿Te marcó? Porque eso marcó mucho, porque los italianos son muy empáticos, es muy agradable. De los europeos, sin agraviar, son de los más ambientados. El escocés es muy... El británico es muy especial, pero ellos dos lograron una química muy sui generis, y que se va a quedar para los datos de almanaque de todos los análisis. Vale, pues, hay una anécdota con Tommy Fleetwood, que no se vio en televisión en ningún momento. Y fue... Él terminó su partido, el último partido en el dual, no recuerdo con quién jugó, si fue con Patrick Reed, no recuerdo, que lo echaron en el 14. Vale, pues al final, Tommy Fleetwood perdió, y se quedó en el tío en el 14. Yo tuve un par de amigos que os pararon a ver la Raider, y estuvo casi tres horas ahí. Montó una fiesta impresionante, las tres horas, animando al público, con el público, saltando con el público, riéndose con el público, montando fiestas con cada partido de sus compañeros que pasaban por allí, haciéndose fotos con todo el mundo. Dice que fue un espectáculo lo de Tommy Fleetwood, o sea que... Jorge tiene razón en ese sentido. Un tipo que anima muchísimo. Para ser de las islas. Para ser de las islas, efectivamente. El mismo Tiger también se vio tan apagado, tan... Bueno, yo pienso que tenía algo de cansancio, porque estos cuatro torneos que tuvieron ellos de la... de la... de la... de la... de la FEDECA. de la Raider Tom. No, de la Raider Tom no. De las FEDEC. De las FEDEC. espaciado también en no jugar todos los días en... en todos los match. Obligó demasiado a... a Tiger a... a competir y no buscando los puntos que él podía ganar. Pienso que eso fue parte del asunto también. Y el resto de equipo también. FEDECA no hizo nada. El DJ también lo vi muy errático. El mismo Rita andaba sufriendo por todos los rojos. O sea... Sí. Algo no hubo en cinta en este juego. Pudo ser un compendio de un montón de cosas. Lo cierto es que en esta ocasión llevaron a los jugadores que más cargados de grandes estados. Creo que sumaban unos 32, 33 grandes entre todos. Posiblemente en... pues con esa cantidad de premios ha sido el mejor equipo que ha llevado los americanos a la raíz. Y mira cómo han quedado, ¿eh? Sí. No, es que no. Era muy individualista. No eran jugados como equipo. Muy complicado. Muy complicado. Oye, estamos... Estamos ahí. Vamos a ver si se me ocurre algo para mejorar el sonido con... con los dos latinoamericanos. Especialmente el de Jorge. Y yo recordaros una cosa. Si queráis una propiedad en cualquier sitio, menos en un autobús que no podemos comprar nada, nada más que algo de comer. Centro y 21, ¿eh? Y en cualquier parte del mundo lo vais a encontrar. Pero específicamente Centro y 21 Antilla, en Madrid, con dos sucursales y trabajando también en Barcelona y en Marbella, os lo puede solucionar. Centro y 21 Dunas, del hermano de Chicho, en Las Palmas de Gran Canaria. Y yo os tengo que recordar que tenemos este mes programa de Guadalpín Manús. ¡Qué hotel! ¡Qué maravilla! Cinco estrellas, tres restaurantes, Hatame, la Brasserie y la Tratoría y el Mare. El preferido de mi hija porque, bueno, tiene las mejores pizzas del mundo mundial. Volvemos ahora mismo. Cuídense. ¡Chao! Esquinas Coaching Golf Radio. ¡Gracias! 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 En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa, reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta. Yo os tengo que decir. ¿Qué ganaron? Y darme un poquito de pie a lo que quiero contar después. ¿Qué se llevaron los ganadores de la Raider? Una copa, ¿verdad? El equipo europeo se llevó una copa. Pues esto no es nada comparado a lo que pueden llevarse los que nos oigan y quieran ir el día 3 de noviembre a Golba de Luz. A algún torneo de Green City Golf. Green City Golf.es Un coche Pero no un coche porque, ah, bueno, has metido en el par 3 y tal. No, no. Con un torneo independiente después del torneo, solo para el coche. ¿Vale? Y el que se lo meta, se lo lleva. ¿Vale? Con tres intentos, además. Luego, esto... Siete noches en Costa Ballena. No a un fin de semana en un hotelito. No, no. En el Hotel Alegría. ¿Vale? Justo en frente del campo de golf. Cuatro noches... Y para el tiempo hacer la dirección. Claro. Cuatro noches en Mojácar. Eso va con segundas siempre, pero bueno. O bueno, con terceras. No sé muy bien. Mojácar. En frente del campo de golf. Telémetro. Un telémetro. Telémetros. Tres jamones en sorteo. En sorteo, tres jamones. Fines de semana. Visita a una bodega. La bodega Somos. ¿Qué más? Es que ni me lo sé de la cantidad de cosas que hay. Ah, material de golf. Pat. Bolsas, carros, telémetros. Eso ya lo he dicho. Bueno, de todo. Echen un vistazo a la página de greensiregolf.es. O en las redes sociales. Greensiregolf. En cualquiera. En Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter. Echen un vistazo y verán lo buenísimo que es unirse a los torneos de Greensiregolf porque les va a encantar. Y además por poco dinero. Echen un vistazo ahí. Les va a merecer. Les va a merecer la pena. Bueno, y aprovechando, también decirles que Golba de Luz es un gran campo. Un show fácil que a mí me gusta mucho jugar y que disfruto mucho cuando lo juego. Voy a hacer un programa en breve allí y lo van a ver enseguida. Ya verán. Oye, he hecho esto y he comentado esto. Hemos perdido a Jorge o se ha quedado dormido o no sé qué ha pasado. La película es muy buena. Yo creo que... Un poquito de problema de señal. Sí, no, ya hemos visto que has desaparecido. Es importante. Está vivo. Respira, respira. A ver si podemos... Está vivo, está vivo. A ver si podemos recuperar tu señal cuando sea posible. Ahora, bien, bien, ahora. Yupi. Bueno, estábamos hablando de la Raider. Queríais seguir comentando y metiéndolos con los jugadores de la Raider de Estados Unidos. Pero, coño, acordaros de felicitar a los jugadores de la Raider europea, que han hecho un buen papel. Todos, incluido Sergio. Que no se daba... No se daba, pero vamos, ni un peso por Sergio. Y mira, ahí está, eh. Todos, todos han ganado, han incluido, todos los jugadores europeos, han ganado un punto. Todos. Todos, todos. Bueno, Stobel Holzen, que era el novato, ganó su punto. Su punto. Paul Casey jugó muy bien. Creo que no se ha hablado mucho de él, pero jugó muy bien también. También estuvo Sergio. Sí, sí. También. Y le sirvió tanto que volvió y ganó ahora en el Master, el Valderrama Master. Sí. Hoy. Sí, sí. Luego hablamos un poquito de él, porque dejó un poco de polémica con varias declaraciones. Y dándole un poquito de caña al Tour Europeo, que tiene razón. ¿Vale? Sí, lo hablamos. Y cómo, además, es la mejor inversión que hace Sergio. Pone el dinero y luego se lo lleva en el premio. O sea, genial. Y lo ha hecho tres veces seguidas. El tercer Valderrama que gana, Valderrama Master, que gana consecutivo. Y ha hecho unos pequeños cambios técnicos con su grip, que ya es bastante complicado que un jugador profesional toque su grip. Pues, por lo visto, le ha ayudado. Le ha ido bastante bien. Y al final de... En la rueda de prensa, al final del torneo le han preguntado si volvería el año que viene. Y dice que si el torneo sigue en las mismas condiciones que está actualmente, no va a volver. Que es un torneo que merece la pena que siga creciendo. Y que el túnel europeo no está haciendo nada porque el torneo crezca. Y tiene razón, porque es un lugar emblemático. Es un buen campo para que disfruten los jugadores. Es una buena forma de hacer crecer un poco más el golf en penínsulas de este tipo de torneos que en lo que es el territorio español. Que no están en auge. Y a mí me parece muy bien lo que ha dicho Sergio. Hay veces que no estoy de acuerdo con él en algunas cosas que dice, pero en esta ocasión, el darle un poquito de caña al circuito europeo me parece fantástico. Y más con este tipo de torneo. Y contar que se ha suspendido por dos veces la prueba. Se suspendió ayer, se suspendió el viernes o el jueves, no me acuerdo. Hay que decir que en toda la zona del Mediterráneo, en penínsulas, no sé ustedes si lo ven por ahí. Está sufriendo la embestida, los coletazos de todo lo que vino del Atlántico. El Lacan y todas las tormentas que están bajando del norte de Europa. Y han descargado en una localidad, en una provincia que es Málaga, de la zona sur, muy cerca de la zona de Cádiz. Atentos, en dos horas, 420 litros por metro cuadrado. Que comparado con el aguacero de Panamá no está nada mal. No está nada mal. Ha habido muertos, desgraciadamente. Ha habido un bombero muerto, que es algo sorprendente que haya ocurrido, porque les ha cogido completamente desprevenidos. Jorge se nos ha ido. Y ha habido muchísimos problemas de infraestructuras, de pérdidas. Una verdadera catástrofe. Y en Málaga, en más zonas, porque no ha sido solamente ahí, también en Levante, donde también ha ocurrido de todo. Y en Valderrama, hablaban de lo bien que drenaba el campo, a pesar de todo lo que había caído. A pesar de todo lo que había caído. Sí, porque después de todo se terminó. Y eso nunca se pensó que iban a terminar. Jorge ha desaparecido. Yo no sé si se ha caído, pero... O se habrá bajado del autobús. O se ha bajado del autobús, efectivamente. Llegó, llegó. Ha llegado a Puebla y se ha ido. Adiós. Se llegó y nos ha dejado a nosotros. El pobre. Bueno, el caso es que no sé por qué. Se oye un poquito de ruido por detrás, pero no es el ruido de antes. Volveremos a intentar engancharle ahora en la siguiente parte. Y nos queda un minuto. Un minuto para cada uno. Venga, contarme. No, bueno, comentar. Dejar un poco abierto el tema para después. Gonzalo Fernández Castaño, que hizo un buen papel. No huele esa alegría. Sí, y luego estar comentando que yo estoy un poquito desconectado, pero Carlos está mucho más al día con el tema de las redes sociales, que yo ya me dio un tirón de orejas antes, porque no estaba de alta. Comentar un poco todas las jóvenes promesas de países latinoamericanos, sobre todo a México, estaba comentando Carlos, que están yendo, teniendo la posibilidad de jugar los distintos tours del circuito americano. Exacto. Tenemos a Bobby Díaz, tenemos a Anser, que está jugando muy bien, Camarón Rodríguez, y creo que falta un cuarto, no recuerdo. Bueno, luego lo recuerda, y así hablamos un poquito de ellos, tú que los conoces, y la edad que tienen, la proyección que puedan tener. Perdóname, pero estás hablando con el acreditado en el LAC por Coaching Gold Radio y Televisión. Don Carlos Vélez, bien, irá en enero al LAC. Este año, este año, vamos para la República Dominicana a cubrir el LAC. Yo no sé por qué, pero todo lo que es un viajecito así bueno y tal, enseguida te lo pillas, pero eso es otra historia. Yo no puedo viajar, Mariano me lo tiene prohibido, porque además me da mareo. Bueno, pues contar una cosa... A mí también me da mareo, pero voy. Para que no os mareéis, agarraros. Río Cerezo, único y especial, sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA. Un campazo. Por cierto, luego hablaremos de otra cosa. Tiene un chuletón de demanda vacuna en el restaurante, espectacular, que no se lo salta un torero. De hecho, hubo un torero que lo intentó saltar, el de mi hija, y no lo consiguió, se cayó. Se puede jugar de lunes a domingo por 25 euros, espectacular, hasta el 31 de diciembre. Además, si usted quiere comer, 35 euros. Pero si usted se quiere meter un chuletón, un lechazo para el cuerpo, tradicional, de Castilla y León, por 50 euros lo tiene todo. Golf, sobremesa, lechazo, espectacular. Ah, pero que usted quiere jugar mejor después de comer y viene ya comido de casa, el sábado y el domingo, porque tiene reuniones familiares. A partir de las dos, 20 euros jugar los sábados y domingos en Río Cerezo. Un campazo, un verdadero campazo. Y recordar, ah, por cierto, Chema, recordar a Chema Escudero, quien nos está bordando toda la ropita que estamos regalando en los programas, menos a, claro, a Carlos Vélez, que está en Panamá y no llega. Y a Octavio Rodríguez, sí, porque se lo llegó Chicho. Pepa Gómez, una tradicional tienda de bordados y mecería en general, que puede usted encontrar en Guadalajara y que merece la pena visitar. Dicho esto, continuaré luego. Esto, no vamos, volvemos ya mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Hola, aquí estamos de nuevo. Mencionaros una cosa. A mí, yo soy socio de Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. La bestia. La bestia. Hay que domar la bestia. Yo estoy cada vez domando más la bestia por una cosa que no todo el mundo puede permitirse, que es jugar de azules. Ahora es legal. A ver, me explico. Siempre ha sido legal. Pero jugar de barras azules a los mayores de 50 está permitido hasta en torneos. Porque la federación ha decidido incluirlo. Y si tienes más de 50, o sea, si te hacen la puñeta y te llaman senior por no decirte mayor y algún apelativo más adicional, pues te dejan jugar desde azules. Y entonces el campo cambia. Todos los campos cambian. De hecho, con un amigo, con dos amigos, Miguel Carnero, que van a ver el programa ustedes esta semana, y Jorge Armenteros anduvieron protestándome, porque claro, me daban ventaja de 50, 60, 70 metros en algunos casos, la tiro más largo que ellos y no había manera. Estaba llegando en dos en los pares cinco. Una cosa espectacular. Así que bueno, la bestia se puede domar. Y si además usted tiene más de 50 años, juegue de azules, que le va a merecer la pena. Y por cierto, no puedo olvidar, Dublin House. Una maravilla de restaurante, una maravilla de local, que merece la pena visitar si vienen a Guadalajara. Y además lo tienen en la Plaza Mayor de la Guadalajara, que es una de las visitas típicas y habituales. Oye, habituales, inhabituales, que haya cerrado un campo de golf. Saldaña. Yo además lo jugamos en junio, Pedro Martínez y yo. Hay un programa hecho por nosotros precisamente sobre él, sobre Lerma y Saldaña. Y es una noticia que me he enterado hoy, porque no me había enterado. Y me ha sorprendido. Cerrar un campo de golf y más en Burgos es una pena, una verdadera pena. Hombre, pues sí. Lo poco que he estado leyendo, según tú me has contado, ya en el 2017 hubo una resolución judicial donde cerraba cautelarmente el campo por la carencia de permisos para las actividades que tenían que desempeñar. Un campo muy bien cuidado, muy consolidado, porque llevaba, yo qué sé, 15 o 20 años. Es una barbaridad, ¿eh? Sí, no sé el estatus en el que estaba, si era un campo de membro, o sea, de socios, si era un club, o si era un campo en sí. Por lo que parece ser que era un campo, porque lo estaba gestionando una empresa privada. Una empresa privada de la misma que Lerma. Y la verdad es que nos sorprendió, me ha sorprendido la noticia hoy, cuando me la han dicho desde Burgos, además. Porque no es nada bueno que se cierre un campo. Y además un campo en Castilla-León donde precisamente nos sobran. No, no, no. ¿No hay razón por la que cerraron? No, no, no lo sé, me informaré un poquito para no dar ni lanzar, no lo sé, pero tiene pinta de no cumplir con los permisos y el juez, ante este tipo de situaciones, pues, cierra, definitivamente. Si no se ha procedido, ah, pero de todas maneras no lo sé, desconozco, tú me dices, Mariano, que es la misma empresa, la que llevaba en el campo, la que llevaba Lerma. Bueno, pues, no tengo ni idea cuál ha sido el motivo del juez, porque seguramente habrá sido juzgado, y lo desconozco. Si es una pena, como dice Mariano, en esa zona está muy deprimida, falta de campo de golf y de licencia, y el hecho de que hubiera dos campos muy cerca de Burgos, además. Tres con Río Cerezo, que también está muy cerca de Burgos. Pues, hace que esa zona crezca un poquito, en cuestión de licencia, por lo menos. Sí, efectivamente, una lástima, una verdadera lástima. No sé, no sé cómo se mueve el turismo por ahí, los tour operadores, si hay plazas hoteleras de importancia. Claro, bueno, es una zona típicamente turística, la de Burgos, evidentemente, con visitas de todo tipo, y los campos de golf estaban también viviendo de eso. Más de los socios, como en todos lados, pero tanto las visitas de turismo específicamente a Burgos, como las visitas de madrileños, porque es un campo muy de madrileños también, y también de gente de San Sebastián, de Bilbao y de Santander, aparte de las zonas de Castilla y León, que van también allí. Pero es curioso porque es un campo muy de Madrid, es un campo de mucha gente que va de Madrid, a uno y a otro, ahora, y también desde San Sebastián, pero más desde Santander y desde Bilbao. Para mí me parece de loco, independientemente de los motivos, que los desconozco, me parece de loco una infraestructura tan grande, que cuesta tanto sacarla adelante que se cierre. Igual que me pareció de loco lo que hicieron en Madrid con, ¿cómo se llamaba el sitio? La cancha de práctica y el pequeño campo que había en Madrid. Green Canal, Green Canal, se lo cargaron también. Sí, el canal de... Y no lo han tumbado, ¿eh? No lo han derruido todavía, ahí está. Otra... O sea, para ser un parque, o sea, me parece ridículo, pero bueno. Bueno, es perder puestos de prácticas, perder puestos para todo y perder un campo que Saldaña es un campo que está muy bien, muy duro, a mí me parece muy duro. Y mucha mano de obra que se pierde también. Y se pierde, sobre todo, muchísimos puestos de trabajo, que no está la cosa para perderlo, la verdad, pero bueno. Exactamente. No, yo en la época en la que estamos, que se cierra un campo y que se eche a perder, no lo entiendo. No, no, no hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda. No. Pero bueno, que más cosas, contarme más cosas, tenemos tres minutos más. Tenemos a los chicos mexicanos, a ver cómo van. Sí, bueno, este año cuatro jugadores mexicanos van a jugar en el PGA Tour. Bobby Díaz, Camarón Rodríguez, Anser, que está jugando muy bien, y Carlos Ortiz. También tenemos a Sebastián Muñoz, colombiano, que también va este año a jugar en el PGA Tour. ¿Tú le sueles hacer un seguimiento? ¿Suelen ser jugadores universitarios que han estado en las universidades americanas? ¿O suelen ser...? Sí. Sí, Anser ha estado jugando, estuvo en las universidades norteamericanas. Cada vez se ve menos... No sé Bobby ni Carlos, pero sí sé que Anser sí estuvo jugando, y además pertenece a un grupo, viene de una camada, de la generación esa de Speed, de Ring, vienen por ahí. Entonces estuvieron dando tiros por ahí, ¿no? Sí, sí. En diferentes universidades, pero sí, yo estaba, Anser a los niños. Ya no salen de Cádiz los jugadores, salen ya de universidad casi todos. Es que ya no hay Cádiz. No, el carrito eléctrico acabó con el... Acabó con el Cádiz, sí, exacto. Eso ha sido. Otra cosa, hoy está el fin de semana, estuvo jugando Carlota Ziganda, y quería preguntarle a usted eso. ¿Qué pasa con Carlota Ziganda que no cierra? Juega bien, puntea, el último día desaparece. ¿Qué está pasando? Yo creo que le falta, tiene un potencial enorme, no se ha caído, y le falta un poquito de ayuda, probablemente amueblar un poquito mejor su cabeza. Estuvo a punto, un doble bogey en el no sé qué hoyo, y un bogey en los últimos hoyos, aparte de seis hoyos creo que fue, hizo que ganara a Cam, y ella la desplazó para ganar el torneo, lo tenía de cara el torneo, y la desplazó al puesto noveno. Hombre, ese tipo de cosas suelen ser, o suelen venir por presión, ¿vale? Porque no le vamos a achacar nada técnico a alguien que se está ganando la vida en el circuito y no se la está ganando mal. Yo se la achaco... Dime. Es una buena jugadora, ella es definitiva, por eso que me extraña que todavía no haya podido ganar, porque él está pasando los cortes... Él tiene un problema, es una falta de ayuda para terminar de amueblar una parte de su cerebro en el tema de la alta competición, de poder gestionar unos determinados momentos que probablemente no sepa estar gestionando. ¿Quién le lleva la bolsa ahí a él, hermano? No lo sé si era el hermano, ella cambió, ella estuvo siempre, es una persona muy... Es muy parecida a John Rand en el sentido de que son muy... Vamos a ver si lo digo bien. Muy cerebrales, tienen una línea a seguir, un objetivo a seguir, y son muy obstinados. Ella estuvo manteniendo su profesor de toda la vida de bolsa, lo estuvo manteniendo hasta que el profesor se murió de viejo. O sea, sí, 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 venía de Estados Unidos a darse con él, o sea, no dejaba que la tocara a nadie. Ella siempre dijo que donde había llegado, había llegado por él, y a él le debía todo. Sí, pero hasta ya ha llegado y no ha avanzado, o sea... Sí, pero... Tiene que buscar. Por eso te digo que tiene que buscar, no lo sé quién tendrá asesorándola, para que vaya un... O ya está en manos de alguien y todavía no se han visto los resultados, no lo sabemos. Puede ser. Oye, has dicho que Sergio ha hecho un cambio en el grip. Fíjate lo importante que estamos hablando de alguien que ha ganado el máster y se ha hecho un cambiecito en el grip, ¿eh? Sí, hay un pequeño cambio en el grip. No ha debido ser muy... No hay cosa que más nos mate a los jugadores de handicapados o profesionales que tocar las manos. Las manos en el palo son la sensación más directa de la cara del palo y con la que hacemos todo tipo de golpes y habilidades. Y tocar las manos es lo peor que podemos hacer. Sí, sí. Pero bueno, es lo peor que nos va para hacer, porque son procesos a largo plazo, a la hora de corregir. O sea, yo cambio las manos y esté y en seis meses esté, ¿no? A lo mejor me paso una temporada entera intentando cuadrar la cara del palo con las otras situaciones que me importan. Es por de toda la vida. Pero recorremos que también Sergio hubo cambio de equipo, ¿no? El dejó Taylor May. Sí, ahora está con Calloway. Para otro. Con Calloway, con Calloway. Ese cambio, pues, exactamente. Y también pegó un giro enorme con su Cádiz de toda la vida. Ahora le lleva la bolsa a su hermano. Ah, ok, ok. Esa no la está bien. Oye, hablando de bolsas que no tienen nada que ver, comentaros que el ayuntamiento de Guadalajara, es que estamos fuera de tiempo, tiene un final de año espectacular, con un montón de pruebas de cara al fin del maravilloso paso por la ciudad de la Ciudad Europea del Deporte 2018. No os lo perdáis. Este remate de los dos últimos meses merece la pena que lo veáis. Y contaros una cosa. Mi negocio web, la empresa reina en las redes sociales. Si queréis ser alguien en redes sociales, tenéis que contratar a mi negocio web. Como ha hecho Río Cerezo, Cabanillas Golf. Eh, perdón, Cabanillas Golf no. Gran Hotel Guadalpín Manus, que me he equivocado. Que lo estaba leyendo. La Brasserie, la Tratoría del Mare, el restaurante Hatame. Coaching Golf, Radio y Televisión también. Mariano Puerta también. ¿Quién más hay por aquí? Río Cerezo, Río Cerezo también. Arte Noval. Arte Noval también lo tiene. Green Cere Golf. Los torneos que hablaba antes. También, también. Bueno, un éxito. Un auténtico éxito tanto en el golf como en cualquier otro negocio porque sabe gestionar muy bien las redes sociales. Volvemos ahora y me dice un pajerito, o sea Carlos Vélez por WhatsApp, que Jorge ya tiene señal. Lo contactamos ahora mismo. Cuídense. Chao, chao. Hasta ahora. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Aquí estamos de vuelta, con dos Octavios, porque me ha salido una segunda cara en chiquitito de Octavio y ya la he quitado. Estábamos pensando que tenía que contarles una cosa. Soy golfista. No ha venido Rodrigo, que podía haber venido porque suele tener señal y no se cae, como Jorge. Y no se lo hemos dicho para que hablara Jorge Rojas, pero no ha sido posible. La semana que viene se lo voy a decir. Rodrigo es el editor de Soy Golfista, una revista colombiana de mucho éxito, con más de 40.000 lectores en todo el mundo, pero ya no se puede hablar solamente de Colombia o de Latinoamérica, de todo el mundo. Y ustedes pueden conseguirlo en soygolfista.com.co. Por cierto, yo tengo que entregar un artículo mañana que no he hecho, pero esta es otra historia. Y si necesitan anillos, aretes, bisutería, hay algo nuevo en el portal que les voy a comentar. Horóscopos ideales, muy bien hechos. Altuchicas.com 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 Como ustedes lo quieran. En español o en un inglés con acento español. Y tras esto, hablamos de chicas, y hablamos de... Se me ha ido. Lo habíamos preparado, pero a mí se me ha ido la cabeza. De aquí vamos a hablar. Bueno, un poquito del tema hay que ir... Concienciando a la gente de las nuevas reglas, de las nuevas modificaciones para el 2019. Carlos me estaba diciendo antes, bueno, yo estoy un poco puesto en algunas, en las que parecen un poquito más conflictivas, en las que siempre saltan en las redes sociales, en las que siempre un amigo te manda el WhatsApp y te dice, ¿qué opinas de esto? Bueno, por decirte un poco, me he metido en la página de la federación y... Bueno, en reposo que se mueve accidentalmente. Bueno, ahora si un jugador está buscando la bola y la mueve accidentalmente, pues no hay penalidad, no incurre en penalidad. Se repone y se vuelve a jugar donde está. Eso puede llevar a conflictos entre amigos. La bandera también es algo que no hace falta quitar y puedes patear con banderas, que parece una tontería, pero... Vale, exactamente. Después hay una serie de reglas. Hay bastantes más, lo que pasa es que siempre son las más sonadas. Bola en movimiento accidental o desviada, ahí también hay una modificación. Tomando alivio y dropando. El procedimiento del dropaje va a cambiar. Ahora se va a hacer a la altura de la rodilla. Bueno, eso me parece hasta un poco más razonable. Lógico, es algo lógico. Para que la bola no se quede hundida, no se quede peor de lo que podía estar, ya que estás perdiendo un punto, ¿vale? Bola perdida, bola a utilizar y al obtener el alivio. Reglas especiales para áreas específicas del campo, grines, áreas de penalización, búnker, palos dañados, dispositivos medidores de distancia. Bueno, hay una serie de reglas. A mí la que más me parece conflictiva es la de poder dropar o cuando la bola se va fuera de límite y poder hacerlo ahí. Ya no solo me parece conflictiva la regla, sino cómo la dejan un poco en el aire. Porque ahora se la dejan a criterio de los comités. Hay algunas, sobre todo estas, que me parece las más conflictivas, que se la dejan a los comités de competición. O sea, un campo podrá ser bobo y un campo podrá ser listo. Vale, a los que, no sé, creo que se están equivocando ahí. Y todo esto, todo el trasfondo de esto, ¿sabes para qué es, Carlos? ¿Y Mariano? No, para aligerar el juego. Para aligerar el puñetero juego. Por lo fácil que es ponerle penalidades y controles horarios, sin necesidad de que haya una persona. Usted juega un torneo y usted, por el hoyo 6, tiene que pasar a tal hora. Y si no pasa, a la calle. Vale, y eso se le pone en la tarjeta. No, no, penalidad. Si usted no pasa por ahí, al hoyo dice, oye, usted tiene que estar en tal tiempo, ¿vale? Con un margen de X minuto. Mira, yo he visto en estos torneos, hablando de desvangelizar, el tiempo en que se demoran los jugadores acomodando la línea de la bola antes de podiar. Bueno, bueno, bueno. No te lo puedes ni imaginar. Eso pasa en todas partes del mundo. Sí, pero ahí es donde más tiempo se pierde. Es desesperante. Mira que... Acomoda la bolita con la rayita, vuelve y se paran, vuelve a acomodar la bolita, y el tiempo corriendo. Y entonces, yo no sé cuál es el punto de que es para agilizar. Si en mayor tiempo se pierde en eso. Por eso, yo, la forma más sencilla, lo que pasa es que nadie le quiere poner el cascabel al gato, es penalizando. La otra pérdida de tiempo, cuando el juez viene y la bola se va a un lugar donde no pueden pegarle y acomoda y tira la bola de nuevo. Y saben que la bola está en una inclinación y la bola va a rodar y tírala tres veces para después agarrarla con la mano y ponerla ahí. Y dice, oye, agarra y ponla ahí, punto. Vamos a perder tres veces, porque la regla dice que tiene que darle... O sea, viene en un lugar que no va a quedar, porque está en un lugar donde va a rodar por una inclinación. Y eso pasó en un torneo del año pasado con Sergio. No sé si te acuerdas. El tipo estaba entre unas piedras, como eran como una catarata o una vaina, un adorno que tenía el campo, y tira la bola. Y tira la bola. Y todos los demás jugadores paraban esperando que decidiera el juez. Eso no. Ahí es donde se pierde tiempo. Ahí es donde se pierde tiempo. Ahí ya, a nivel profesional, como estaba un coto cerrado, pues bueno, es desesperante verlos perder tiempo. Bueno, todos están jugando el dinero. Pero en un torneo amateur que tarde seis horas en el campo, o seis horas en la vida... Es lo normal, es lo increíble, sí. Yo creo que la regla esa de las azules que os he contado es precisamente para aligerar el juego. Pero a mí me viene que ni pintado. Eso es estar esperando... ¿Sabes por qué? Porque quieren meter mucho más gente de lo que cabe en un torneo. O sea, meten tanta gente, porque están recogiendo plata, que no les importa por el ritmo que hay de juego en el campo. No, no. Esa es otra. Hay que estar... Llegas al green de salida, al ti de salida y hay tres esperando. Y es una cosa espectacular. Tres parejas, o cuatro parejas, o tres partidos. Cuatro, cuatro, hasta cuatro. No, entonces uno sale en desule, el otro sale de blanco, el otro sale amarillo y siéntate a esperar. Pregúntate por qué el otro no tiró y tú esperando que salgan. Y siento decir, y probablemente me pongan en contra a muchos de los que nos están viendo, falta muchísima educación en golf. En el caso, yo no sé, me dijiste que tenías handicap 18, Carlos, por ahí. Sí, sí. Vale, y tú, Mariano, tienes handicap 5, vale. Tú eres un tipo que se mueve... Yo 7. 7, vale, pues tú eres un tipo que está jugando en tercera categoría, que se mueve mucho con jugadores profesionales, que se mueve con handicap bajos, que se mueve en un ambiente de golf. En cierto modo estás educado. Vale, el problema, uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo actual es que ya no hay tantos handicap bajos en un club, ni handicap de segunda categoría. Porque el trabajo, por un montón de motivos, tanto de sociedad como de trabajo como de familia, ya no le puedes dedicar tanto tiempo. ¿Eso qué hace? Que la cultura de golf y la educación golfística se vaya perdiendo. Y se meten esa cantidad de jugadores de tercera, cuarta categoría a jugar, donde puedes meter, como tú dices, se valen todos los sponsors, se valen para meter 200 jugadores en un torneo, que eso es infumable, eso no acaban en la vida, el que no va a buscar la bola, el estable, por el que no termina el hoyo, pero si ya no te hace falta terminar el hoyo, ponte la raya y sigue el siguiente hoyo. Exactamente. Ese tipo de educación es la que falta, pero claro, no hay nivel de juego para mejorarla. O sea, es el pez que se muerde la cola y las grandes estructuras de golf, que son la usga y el accidente de San Andrés, pues toman este tipo de determinaciones que me parecen ridículas. Y encima dejándosela a determinados comités de competición de distintos campos para que tomen decisiones ellos. O sea, no lo sé, ¿dónde va a acabar el golf? Bueno, pues como no lo sé. Y una regla que debieron haber corregido o modificado es cuando una bola queda en un divo. Exacto. Entonces, eso sí perjudica al jugador, porque el divo lo dejó otro, no lo reparó, tú caes ahí y tienes que pegarte ahí. A mí me pasó el otro día, por dos veces me ha pasado en los últimos dos partidos, debo tener algún problema y con el pitch y con el San las pego altísimas. Y como el campo está blandito porque ha llovido un poco y tal en la península. Se entierna, se hunde. Lo clavo en el green. Eso sí, a dos palmos de la bandera, ¿vale? Cerquita y bien colocado. ¿Tú crees eso, Octavio? No. No, no, de verdad, de verdad, las dos veces me ha pasado eso. Pero el problema es que eso no es problema, porque yo lo que hice, y creo que es legal, vosotros me lo diréis, porque la verdad es que lo dudé. Es marcar la bola, reparar el terreno de juego, porque en el iris si lo puedes hacer, y jugar, ¿no? Sí. Pero claro, el problema es que juegas desde un hoyo reparado, desde un divo reparado, ¿vale? Y pega un salto y se va para otro lado, y acabas de perder. No se puede arreglar eso de otra manera, porque es que no hay manera. O me convierto en greenkeeper ocasional para dejarlo perfecto para que la bola salga, o eso no hay manera de volverlo a colocar en su sitio. Es que tú no sabes reparar ese divo, porque uno potea bien en su sitio la regla. Los ingleses tenían un aparatito, y yo me crié con los ingleses a finales de la década de los 70, de los pocos ingleses que quedaban aquí viejos. Y tenían, ¿te acuerdas de las sillitas de los campos de golf portátiles? Sí, sí. Que era como la de los cazadores. Sí, igual, igual. La de las cazerías, vale. Sí, esas pregables pequeñitas, ellos llevaban una, pero lo curioso es que eran para golf. Entonces, tenían una bolita arriba, y en la parte de abajo donde se clavaba, tenían una especie de araña, una cosa así, ¿vale? Que, metálica, como si fueran pequeñas cuchillas, pero sin tener filo. Entonces, tú la metías dentro del pique, el pique se quedaba aquí adentro, ¿vale? Aquí yo se cerraba, cuando tirabas de la parte de arriba de la bolita, hacías así, cerraba el pique, cerraba el pique. Era perfecto, claro, porque me voy a tener que comprar uno, lo buscaré en una antigüedad. Y así no se agachaban las señoras mayores. Recuerdo, tengo varias anécdotas. Estaban en el hotel, había un hotel pequeño ahí en el campo de golf de Vandama, y subían, pero subían encorvadas, con 70 años, una cosa. Y claro, yo estaba a las seis y media para salir de Cádiz allí con ella, y la veía bajar a los tres puertos de hora, subían a desayunar, al bar, tenían que pasar por delante donde estábamos nosotros, y eran ancianas, caminando. Oye, bajaban, piezas como garrotes, y con la bolsa al hombro, y se hacían nueve hoyos con la bolsa al hombro, señoras de 70 y 75 años. Que parecía que no podían andar y se la echaban a la bolsa al hombro. Sí, sí, subían, a las seis de la mañana, a las seis y media, subían como 75 años, cayendo, o sea, y después bajaban a paso ligero con la bolsa al hombro, con cinco o seis palos con la bolsa al hombro, y rectas como palo. Claro, le preguntabas al camarero cuando subía, y yo, mira qué pasa con él, tú eras un niño y te dices, ¿qué va a pasar? La menos que se sopla, se sopla cuatro ginebras. Y yo en alta. Cuatro ginebras, y la petaca en la bolsa para el campo. Digo, pero desayunan algo. Y dices, no, no, desayunan cuando vienen. Se van con cuatro ginebras en el cuerpo. Van happy, happy, happy. Pero ¿cómo que es happy? A los yurchis, pero piezas como garrotes. Y con la bolsa al hombro, o sea, el hombro. Sí, sí, sí. El escenario, el escenario. Y al Cádiz, y al Cádiz nada. Y al Cádiz. No, no, se portaba muy bien, con nosotros se portaban a la mano. Y eran todos geniales. Pero te llamaba la atención que eran muy secas, muy tal, subían, y subían como ancianas de 75 años en aquella época. Porque hoy una persona de 75 años está mucho mejor cuidada. Pero en aquella época eran abuelas de 75 años. Y claro, a ti te llamaba la atención porque bajaban pispiretas, rectas como palos, y con la bolsa al hombro. No me sorprendente era eso, claro. Bueno, Mariano, anota, anota, Mariano. Y le preguntaba, dice, la que no se toma, se toma cuatro ginebras secas, y baja, pero desayunan algo. Y dice, no, no, cuatro ginebras, y a jugar nueve hoyos. Y a andar. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando lleguemos a esa edad, que cada vez queda menos. Oye, y por cierto, se ha acabado. Ya no queda nada. No es que quede menos, es que se ha acabado. Así que, paz, amor, felicidad, golf, greenes, tis, pocos torneos en los que nos tengan que parar. Y, oye, volvéis la semana que viene, si os apetece, ¿no? Es genial. Y atento a lo que vamos a ir subiendo en la red del LAC, de los autodudadores por ver, de lo que viene, y que vamos a estar allá, si Dios quiere, en República Dominicana, para Coaching o Radio y TV, todo lo que ocurra en el LAC este año, allá en República Dominicana, en Tío, en Casa de Campo, que va a ser el torneo. Nuestra primera acreditación internacional fue la tuya, en el primer LAC, en Panamá, así que fíjate. En Panamá, después fue en el W Gold Championship de México, y ahora, si Dios quiere, va a montar en República Dominicana. Bueno, pronto... Un campo muy conocido a nivel europeo. Sí, exactamente. Por eso quiero ir. Por eso quiero ir, porque hay que estar ahí. Carlos, disfrútalo, que a mí me da mareo, por lo visto. No, no es por prescripción de mi médico, es por prescripción del médico de Mariano. Cuatro chones de ginebra resuelven eso. Ahí está, ahí está. Bueno, que os cuidéis, que venís la semana que viene si os apetece, y yo, sin ir más lejos, mañana. ¿Os parece? Oye, pues, muchos verdes, muchos verdes, ¿eh? Señoras, señores, gracias por estar ahí, que se les quiere. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa, reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.